exacto, la norma no, la norma se arriesgó por el diablo que tal es la Wendy, hubiera decidido por cualquier otro pasmado y le hubiera quedado el diablo a ella o, 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 y que tal la hora y el sapo nadie lo quiere ya se va a quedar con el sapo entonces hay que arriesgar en la vida a quien elegís Carmen yo veo que está bien entre Paterna y el diablo porque aquí ni siquiera volteé a ver entonces, Paterna y diablo ¿quién es tu pareja ahorita? ¿quién es tu pareja? ah, ok ¿qué hago? ¿bailamos? no, 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 ya lo conoces ya lo conoces, ahorita no hay tiempo para que te den demostraciones mira, la cara que te hace la Wendy como que dice desgraciada bueno, es cierto, querida, me quedo con el diablo vaya ni modo, amiga ni modo espere, espere, primero le vamos a preguntar al diablo porque no le veo tan cara de el peso que te va a echar encima, papá lo bueno es que ya estuvieron practicando una cargada por allá pero ayuda que ya bajó un poquito ya, ya está delgada yo voy a comer el muerto, ¿para qué? si no sirve para bailarla, vamos a ocupar por otra cosa para que busque los trajes decirle a papi y elmer, decirle a papi y elmer si ganamos aquí está su pareja favorita ya no, viejo la cambió por la Wendy ah, es cierto, eso he visto ok, vaya, entonces siguiendo la regla del elefante blanco vos podrías quedarte vaya, está bien vaya, entonces Wendy entre estos cinco prospectos que tienen acá los mejores que van quedando no creas que no creas que no lo hayan escogido porque no sirven para bailar no lo hayan escogido porque son las sorpresas de la noche vaya bueno música por favor está buena Wendy y elegirás son los mejores prospectos que quedan si, todavía hay buenas opciones, buenísimas opciones mirad el cuerpazo de Sugar, miradlo mirad hilo con esos músculos mirad lipe, lipe mire los bailecitos de lipe ok bien Chuga Chuga se te borró la sonrisa se llevaron a Chuga y el nombre todavía lo tiene impregnado pegado en la mera post post digo, en la mera cachete en el cachete ok, vaya entonces que pase por favor el número cuatro vaya número cuatro tiene la opción de elegir entre de allá hasta donde Chuga o estos los mejores prospectos que están acá momento Ivani antes que elijas te voy a decir algo el diablo vos sabés como te lo decía antes te ha hecho llegar a muchas finales y vos para bailar no creo que seas tan agraciada porque te he visto en un momento en TikTok hija y ni sé qué haces ahí la verdad si te revolvés te revolcás o bailás o estás lavando ropa en la piedra pero el diablo te puede ayudar a llegar un poquito más lejos aunque vos a él se va de estorbo o también eso todo el aceite de W40 le voy a gastar vaya él está dispuesto él está dispuesto te va a echar hasta allá dice y también está la opción de tu pareja favorita que Chuga pero como te dijeron ahí esto no se trata de amor eso es lo que está haciendo es comprándote para que no te quedes con eso no te asistirá castigando dale con él dale con él dale con él no se puede mover vamos a ver con quién te quedarás Cataleya viuda de Chuleta con quién te quedarás con el diablo con papi Chugar con paterna con el sapo con Juan o con los mejores prospectos de este lado Cataleya la socazón no se la tuya también la Carmen está socando porque mirá los prospectos con quien con quien podés dejar a la Carmen o a la Wendy imagínate si vale que está a la Wendy y a Chuga mirá con quién se tiene que quedar la socazón no se la tuya hija ahí está paterna también mirá el diablo mamá te va a llevar crees que no te jodes a la Carmen que tanto la querés si le quitas al diablo le la dejas jodita a la Wendy que está mal te cae imagínate no la dejas jodita Choco 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 bailarín vaya elegí ya pues quién mira a ver te acordás cuando jugamos el doce doce machos doce mandilones el diablo te hacía seña a mí a mí ¿por qué hoy no te hace seña? ¿por qué ahora no? yo que vos me vengaras yo que vos me desquitaras ¿sabes? solo te utilizan nomás para los juegos porque sabes que vos ahí le metes todo ¿pero por qué hoy del baile no te está diciendo conmigo? ¿qué vino aquí a lavarte la cabeza diciéndote hace leña a la Wendy? Cataleya siempre he dicho que no sos normal y lo sostengo pero de tu decisión vamos a ver si lo son vamos a ver nunca había puesto tan así viejo y llorando está pues prima está llorando piénselo bien si tiene que pensar en el dinero no en el amor hasta por decidir llorar está fregada mira las bichas hoy con viejitos anda porque piensan bien exacto Cataleya primero el dinero después el amor vaya Cataleya una de mis amigas ahí está miren hasta troca tiene hasta troca vestidos caros eventos ¿me entiendes? y con viejitos y con viejitos así que pensadla bien mira los ejemplos mira los ejemplos ok Cataleya ya es tiempo porque tampoco tenemos todo el día no me la esperaba esta la verdad casi con la alegría no me la esperaba hasta que yo dije que de esta decisión dependía de eso normal sigo pensando lo mismo no sos normal de verdad hija que nunca has visto bailar a Chuga Cataleya que de verdad aquí tenés tu camisa viejo algo mejorcito no hay yo amor no hija no ni esta decisión te salvó de mí bueno Wendy ni modo ay no nos fregó a los dos mi hijo la Cataleya diciendo a Chuga que Chuga nomás salió que dijo a Chuga ay Wendy a los dos nos jodió por bruta hija por bruta la decisión era tuya hija si hubieras elegido al diablo te quedabas con el diablo te lo puedo asegurar ay no esta niña no es normal vamos a ver Wendy dile no hay donde es mucho así que rápido entre eso haz pego ok vaya vamos a ver que pase por favor la número 3 al frente ok Jennifer la decisión es tuya de estas dos que están atrás ya está seguro sapo y paterno vos podés quedarte con el diablo con Kevin que también Kevin se quita más o menos ahí para el baile el chele el chele juan que no lo conocemos como baila pues si por si por si lo de mire lo que tiene el nombre que tiene en la mano tiene un nombre y mira si elegía guantes se leñará nadie es que no tiene que ver hija vos vas buscando tu beneficio no el beneficio de las demás no tiene nada que ver si la Nayeli se enoja o si el Juan no está de acuerdo el pisto mamá pero pero también tener buenos prospectos para el baile como el diablo no definitivamente el diablo no 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 casi no 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 seguramente yo nunca le he dicho feo al diablo hermoso es que esta dicha no discrimina nadie la verdad es que esta dicha agarra parejo viejo y agarrate al diablo diablo ok el diablo ahora se te borró la sonrisa que te vino mal recuerdo mal recuerdo